Hola abuela Vamos, cerra ¡Eso! ¡Ahora Lino! ¡Vamos! ¡Otro! ¡Ahora se hizo mierda de huevo! ¿Qué quieres que se va rompiendo? ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Una, dos, y! ¡Ay! ¡Cuidado en la cabeza! ¡Chola, chola! ¡Ya se va a ser pulida! Si ella quiere echar pa' pedazos, ¿no viste? ¡Masta, chicas! ¿Tienes nueces? ¡Hasta acabo! ¡Hasta acabo! Este es Kinder, ¿eh? ¡Mmm! 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 ¿Esa no puede comer esto? ¡No! ¡Yo le traje de ella! ¡Ah, bueno! ¡Ahí está! ¡No, chola, para tu pelo! ¡Gracias! ¡Qué bueno! ¡Peínese! ¡Peínese que no está carácter! ¡Chela, tengo dos besos! ¡Que se va a peinar, chola! ¡Tengo dos besos! ¡Peínese, chela, que da! ¡Tengo dos besos! ¡Tengo dos besos! ¡Qué da vos! ¡Las cositas que por... Tomá, para que hagas un bulín! ¡Un bulín de palo! ¡Hace mucho gracias! ¡Mamá! ¡Pero es mucho blanco de adentro! ¡Ay, qué fruto! ¡Qué esquina! ¡Pero es mucho! ¡Eso lo hiciste vos! ¡Eso es una espantalieja! ¡Abuela, cuidado! ¡Gracias, compréta! ¡Eso es mucho! ¡Muy bien!